Saludos roleros, soy Pirata Negro de nuevo con ustedes y en esta ocasión me encuentro realizando el siguiente video ya que estoy poniendo a la venta en la plataforma de Dungeon Master Guild mi primera aventura que va a estar tanto en inglés, bueno, está tanto en inglés como en español, se llama Sombras sobre Rocas Púrpuras y bueno, es una aventura en donde el grupo, ahora si que de héroes van a estar intentando descubrir un misterio que ha estado aconteciendo alrededor de la isla de Rocas Púrpuras dentro de la aventura, pues van a poder mostrar una clara inspiración de Lovecraft, del mundo de Ravenloaf y bueno, está ubicada en lo que son los reinos olvidados y pues van a ver hechizos, monstruos y equipo nuevo de igual forma hay algo de arte artesanal que me ayudaron directamente mis hermanos y pues mucho contenido en especial creo que la parte inicial de la aventura realmente va a cautivar a su grupo de juego si les interesa ver un preview de la aventura pueden hacerlo en la página le voy a poner obviamente el enlace en la descripción para que puedan acceder a ella y la revisen espero que les guste y con las suficientes críticas que me vayan mandando lleven por los medios con los que cuento de diferentes redes estaría más que dispuesto a realizar una nueva versión de la aventura y una vez que la compren van a poder adquirir también las nuevas versiones que vaya haciendo sobre la misma aventura y bueno esto es todo y gracias por su atención